La que estáis liando ahí arriba, chaval... Ah, sin presión. ¿Qué dices? ¡Empieza la tormenta! ¡Vamos! Una mala. Guau, lo flipas. Joder... La que tenéis montada ahí, chaval... A ver si llego... No, 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 no llego. No llego, chaval... ¡Ah, qué puta mierda! Me quedo sin material y no llego a vuestro sitio, chaval, mierda. Sí, claro, disparame, yo no tengo ganas. Joder, con la buena que... What? ¿Qué amplote hizo ahí, chaval? ¡Qué guapo! ¡Hostia, hostia, hostia! Es que yo no tengo el paracaídas si me tiro por aquí con el aire, tío. Es la putada. Me muero, tío. Yo me tuve que suicida. Mira para ahí la que tengo montada, chaval. Les daríamos un montón, chaval. Sí, poco falta ya para caer en paracaídas, tío. ¿Y qué dices ahora? ¡Arr! ¡Qué putada! ¡Hostia! 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 No hay armas. Hay armas pero sin munición, chaval. ¡Madre, dos balas! ¡Buah! No hay. ¡No hay armas. ¡Puf, puf, 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 puf! ¡Hostia, aquí a��erer tú no es magistral, eh! ¡No hay embarrassed! Gracias.